Yo nunca he sentido un amor como el tuyo Que me lleve hasta el cielo Hoy en mi corazón te siento Yo sé que es un amor perfecto Solamente mío confío Te entrego todo porque eres mi sustento En mi corazón te siento Yo sé que es un amor perfecto No sé de dónde viene un amor tan perfecto Para los imperfectos Tú me amas con todos los defectos La oración es como wifi y me conecto No existe un amor como el tuyo Que hace que me quite el orgullo Si te llamo vienes directo Como un mensaje de éxito Yo nunca imaginaba que en la vida existía Un amor tan perfecto Por tanto tiempo caminando solo Pero yo sentía Que soñaba despierto Porque mi vida no tenía sentido Hasta que llegaste a mí Ahora soy un hombre nuevo Y no puedo vivir sin ti Yo nunca he sentido un amor como el tuyo Que me lleve hasta el cielo En mi corazón te siento Yo sé que es un amor perfecto Solamente mío confío Te entrego todo porque eres mi sustento En mi corazón te siento Yo sé que es un amor perfecto Tú eres real Cero artificial y no te hablo de cupido Cuando yo menciono amar es que me tienes Tienes como tú quieres Enamorado de ti Dicen que estoy loco por ti Y yo que soy un loco por ti Tú me marcaste como cicatriz Jamás seré el mismo sin ti Tú me hablas, estoy atento Tú eres el aire que respiro mi sustento Tu palabra nunca cambia con el tiempo Y tu espíritu lo siento como el viento Sé que tu amor es un amor incomparable Si no te tengo la vida es insoportable Tú llenaste un pobre corazón vacío Y ese pobre corazón era el mío Yo nunca he sentido Un amor como el tuyo Yo me llena por dentro Y me subo hasta el cielo Yo nunca he sentido un amor como el tuyo Y me lleva hasta el cielo En mi corazón te siento Yo sé que es un amor perfecto Solamente en ti yo confío Te entrego todo porque eres mi sustento En mi corazón te siento Yo sé que es un amor perfecto Y que capellán The remix Urbanblessings.com Amor agape Yadiel Luizán M-D-Y-L on The Remix 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 M-D-Y-L on The Remix